Oye, dos artistas, bueno, Polimá, que estuvo acá días atrás con nosotros. Es lo máximo, ¿no? Es maravilloso. Ay, yo lo amo. La relación que tiene con su mamá y todo lo demás. Bueno, cuando estuvo acá yo le pregunté por el vínculo que tenía contigo. Y estos fueron grandes. Oye, en este programa además que tiene la conducción de María Luisa Godoy, con quien ustedes han estrechado vínculos. Ha habido algo muy bonito que hasta donde yo sé venía incluso de antes de la realización del programa. Sí, ese es el punto yo creo. Yo creo que ella, entre yo, el Pablito, entre otros la queremos mucho porque ella ha sido como una de las primeras de verdad, sin la televisión, sin nada de querer ser como partícipe o abierta a conocernos un poco más y a no tener prejuicios a nosotros, ni a nuestra música, ni a nuestro entorno, donde crecimos, donde nos criamos. Entonces ella ha estado ahí siempre presente y es algo que valoramos mucho y estar trabajando juntos en este programa es muy genuino, muy natural, porque hay un cariño real. Qué bonito de eso. Y lo pasamos bien, en verdad, y les va a encantar a la gente. Ay, qué lloro. Son lo máximo. Ahí estábamos hablando de Urbano, que es el programa de pronto estrenarse, donde tú eres la conductora, pero él hablaba de que este vínculo no fue para el programa. No, existía de mucho antes, porque, mira, todo esto parte hace cinco años atrás, que yo estaba en el matinal y tenía dos grandes amigos, que son dos grandes amigos que voy a hacer en la Junta, que son los creadores de la Junta, que es Matías Arias y Bastián Ríos. Y ellos eran fanáticos de la música urbana, hace cinco años atrás, imagínate. Y me mostraron la música urbana, yo no la conocía, entre otros Pablito, Chile y muchos de ellos. Y empecé a conocer no solamente su música, sino que sus historias de vida. Y los empecé a admirar profundamente, las historias de vida y la música. Porque, bueno, después podemos hablar de las cosas que se critican y todo, pero, y ahí, entonces, yo los admiré profundamente. Después viene otra etapa, que es cuando parte la pandemia, hace como tres años atrás, y yo empiezo a ir a ayudar a las huellas comunes, empecé a ir una vez a la semana a ayudar a las huellas comunes en Puente Alto. Y iba a piola, hacíamos cosas en las huellas comunes y todo, y ahí me hice amiga de otro Matías. Y ese Matías es el que lleva la coordinadora Chichigan. La coordinadora Chichigan, para los que no saben, es la coordinadora social de Pablito, Chile, que es el pueblo ayuda al pueblo, y ellos siempre ayudan entregando comida, ayudando a la gente, haciendo eventos de beneficio, un montón de cosas. Y ahí empezamos a hacer cosas juntos. Y entonces, para un día en niño, me acuerdo, que hicimos un día en niño en que yo animaba, cantaba Pablito, y cantaban otros músicos urbanos, y el Barbero, varios de ellos cantaban, y tuvimos mucha onda, mucha. Y ahí yo les tomé un cariño profundo y una gran admiración, porque son cabros que muchos de ellos han tenido días durísimas. O sea, la flor de rap, para mí, es el símbolo de resiliencia en una mujer. Le pudo pasar todo lo que a alguien le puede pasar de malo, y ella mira lo que está convertida, no solamente en una mujer exitosa profesionalmente por la música de ella, sino que en una tremenda mamá. Y te lo digo con propiedad, porque la conozco como madre, y logró tener su familia, ahora se casa con su marido, formar una familia maravillosa, después de que, no estoy contando ni una infidencia, porque ella lo ha dicho públicamente, después de que le sacaban la mugre, pidió violencia intrafamiliar enorme, una de las personas que ella más amaba en su vida, que es su padre que la crió, les dijo, miren por la ventana, y se quemó a lo bonzo, fue abusada por un tío, fue abusada por un hermano, o sea, le pasó todo, o sea, y terminó en el cename, o sea, todo donde la sociedad pudo haber fallado, la familia, a ella le pudo pasar, y miren lo que está convertida. Y así muchos de ellos tuvieron una vida que uno dice, si yo hubiera estado ahí, probablemente no sería ni un tercio de lo que ellos son, y no solamente ellos tienen un empuje, un coraje, una energía, o sea, el sueño de todos es comprarle la casa a la mamá, muchos de ellos ya lo han logrado. Como Polimá. Como Polimá, como muchos de ellos, Pailita también, entonces tú decís, estos cabros se han sacado la mugre, han pasado pellagería, pero muchos de ellos con una familia maravillosa detrás de una madre, como siempre. Aponeando y todo lo que más. Y es nuestra generación dora hoy día como lo fueron los futbolistas en su minuto, ¿cachai? Por eso es importante lo que van a hacer ustedes con Urbanos, es que la división pública también muestra estas historias, cómo la música puede rescatar a jóvenes desde lugares como ese, o incluso desde otros. Así que presten mucha atención a lo que va a ser ese programa pronto estrenarse acá en las pantallas de TVN Urbanos, para además que conozcan la vida de sus artistas favoritos.